Música Octavo tema en competencia Con la canción Si lloré Desde la Escuela General Sofanor para Hermosilla Dejamos en este escenario A Jazmín Fierro Aplausos Una lágrima dice más que las palabras Si se dice cuando siente lo que es el amor Yo por ti He llorado tanto, tanto Sin aún haber logrado que me llegues a amar No sé por qué este cruel sufrimiento No sé por qué es que yo deba padecer El engaño, el desprecio Cuando más te llevaba en mi ser Amor, cuánto siento Que por mí Hayas perdido el tiempo Amor Amor, no me arrepiento Si lloré Es que yo sí te amé Es que yo sí te amé Yo por ti Amor, no me arrepiento No me arrepiento Si lloré Es que yo sí te amé Amor, no me arrepiento Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.